Me desperté temprano. Demasiado temprano. La repetición del estribillo de una melodía me estaba arañando el cerebro. Con más de una hora por delante antes de que Judith llamara a la puerta con el desayuno, me preparó una taza de chocolate. La bebí todavía hirviendo y salí al jardín. El jardín de la señorita Winter era bastante desconcertante. Para empezar, su tamaño resultaba abrumador. Lo que a primera vista había tomado por la linda del jardín, el seto de tejo situado al otro lado de los ariates convencionalmente dispuestos, no era más que una suerte de muro interno que separaba esa parte del jardín de otras. Y el jardín estaba lleno de esas separaciones. Había setos espinos, aleañas y hallas rojas, muros de piedra engullidos por la hiedra, crespillos y los tallos desnudos y revueltos de los rosales trepadores, así como acercas peladas o con sauces enredados en las tablas. Siguiendo los senderos, fui pasando de una sección a otra, pero no conseguí entender el trazado. Setos que parecían compactos vistos de frente revelaban un pasillo si se miraban por la diagonal. En los macizos arbustos era fácil adentrarse, pero salir resultaba casi imposible. Fuentes y estatuas que quería haber dejado atrás reaparecían. Permanecí mucho roto de un móvil. Mirando perpleja a mi alrededor, meneando la cabeza, la naturaleza se había convertido en un laberinto cuya intención era desconcertante. Al doblar una esquina, tropecé con el hombre barbudo y reservado que me había recogido en la estación. —La gente me llama Maurice —dijo presentándose de mala gana. —¿Cómo se las arregla para no perderse? —quise saber. —¿Existe algún truco? —Solo es cuestión de tiempo —respondió sin levantar la vista de su trabajo. Maurice estaba arrodillado sobre una parcela, allanando la tierra revuelta y apretándola alrededor de las raíces de las plantas. Advertí que no le complacía mi presencia en el jardín. Pero como yo también soy una alma solitaria, no me molestó. A partir de aquel día, cuando nos encontrábamos, procuré tomar un sendero en otra dirección. Creo que él compartía mi discreción, pues en una o dos ocasiones, intuyendo algún movimiento por el rabillo y el ojo, levanté la vista y vi a Maurice rechazar sobre sus pasos o volverse con brusquedad. De ese modo conseguíamos dejarnos en paz. Sobraba espacio para poder evitarnos sin sentirnos constreñidos. Más tarde, ese mismo día, fui a ver a la señorita Winter y me contó más cosas sobre los miembros de la casa de Angelfield. El ama se llamaba señora Dawn, pero para los niños de la familia siempre había sido solo el ama. Daba la impresión de que llevaba en la casa toda la vida, lo cual era algo excepcional. El personal se presentaba y no tardaba en irse de Angelfield, y dado que las partidas eran más frecuentes que las llegadas, llegó el día en el que el ama fue la única sirviente que quedaba en la casa. Teóricamente era María Javes, pero en la práctica lo hacía todo. Fregaba ollas y encendía fuegos como una criada. Cuando llegaba la hora de preparar la comida, era la cocinera, y a la hora de servirla, ejercía de mayordomo. No obstante, cuando nacieron las gemelas, los años ya empezaban a pesarle. Estaba mal el oído y peor de la vista, y aunque no le gustaba reconocerlo, había muchas tareas que ya no podía hacer. El ama sabía cómo se debía crear a un niño. Un horario para las comidas, un horario para acostarse, y otro para bañarse. Isabel y Charlie habían crecido tan consentidos como desatendidos, y le rompió el corazón ver en qué se habían convertido. Confió bien que su indiferencia hacia las gemelas era su oportunidad para romper ese patrón, y de hecho tenía un plan. Delante de sus narices, en medio del caos en que vivían, tenía intención de crear a dos niñas normales, tres comidas decentes al día, a las seis en la cama y misa los domingos. Pero llevar a la práctica el su plan resulta más difícil de lo que había imaginado. Para empezar, se sucedían las peleas. Adeline se abalanzaba sobre su hermana, agitando puños y pies, tirándole del pelo y proponiéndole golpes por donde podía. La perseguía ablandiendo brasas candentes como las tenazas de la chimenea, y cuando la alcanzaba le chamuscaba el pelo. El ama no sabía decir qué la inquietaba más. Si las constantes y despiadadas agresiones de Adeline, o la continua incondicional aceptación de ellas por parte de Emeline. Porque Emeline, aunque le suplicaba a su hermana que dejara atormentarla, nunca se defendía. En lugar de hacerle frente, agachaba la cabeza y esperaba que parara los golpes, asestado sobre sus hombros y sobre su espalda. El ama nunca había visto a Emeline levantar la mano contra Adeline. En su interior guardaba la bondad de dos niñas, y el interior de Adeline acogía la maldad de las dos. En cierto modo, rezó el ama para sí, y todo encajaba. Además, el ama tenía que enfrentarse a la controvertida cuestión de la comida. La mayoría de las veces cuando llegaba la hora de comer, las niñas no aparecían por ningún lado. A Adeline le encantaba comer, pero su pasión por la comida nunca se traducía en ingestas de nada. Su apetito no podía adaptarse a tres comidas al día, pues parecía sobrevenirle un hambre voraz, caprichosa. Asomaba la cabeza diez, veinte o cincuenta veces al día reclamando alimento como a premio, y una vez satisfecho con unos cuantos bocados de lo que fuera se marchaba, y la comida volvía a ser irrelevante para ella. La redondez de Emeline se mantenía gracias a un bolsillo colmado siempre de pan y pasas, un festín portátil del que picoteaba cuando y donde le apetecía. Se acercaba a la mesa únicamente para llenarse de nuevo el bolsillo, y un segundo después se marchaba para aportarse ante la chimenea o tumbarse en un prado. Su hermana era muy diferente. Adeline parecía un trozo de alambre con unos por rodillas y codos. Su combustible no era el del resto de los mortales. Las comidas no eran cosa suya. Nadie la veía comer. Como la rueda de movimiento continuo era un circuito cerrado que funcionaba con energía procedente de una miradora fuente interna. Pero la rueda que gira eternamente no es más que un mito. Y cuando el ama reparaba por la mañana en un plato vacío donde había habido una loncha de jamón fresco la noche antes o una rebanada de pan a la que le faltaba un pedazo, se imaginaba dónde habían ido a parar y suspiraba. ¿Por qué sus pequeñas no podían comer de un plato como los demás niños? Tal vez se las había aún apañado mejor si hubiese sido más joven o si las niñas hubieran sido una en lugar de dos. Pero la sangre de los Ángel Phil poseía un código que ni la alimentación infantil ni la rutina estricta podrían reescribir. El ama no quería verlo. Trató de no verlo durante mucho tiempo, pero al final no le quedó más remedio que aceptarlo. Las gemelas eran raras, no cabía duda. Eran extrañas hasta la médula, hasta lo más profundo de su ser. La forma en que hablaban, por ejemplo, era extraña. El ama las veía desde la ventana de la cocina. Veía dos formas borrosas cuyas bocas parecían conversar como cotorras. Cuando se acercaba a la casa captaba fragmentos de sus murmullos y a renglón seguido entraban en silencio. —¡Hablad más alto! —les decía constantemente. Pero ella estaba cada vez más sorda y las gemelas eran reservadas. Sus charlas eran sólo para ellas. Los demás estaban excluidos de sus asuntos. —No seas ridículo —repuso Dick cuando le comentó que las niñas no sabían hablar bien. —Bueno, se ponen ni quien las pare. Lo descubrí un día de invierno. Por una vez, las dos niñas estaban dentro de casa. Emeline había convencido a Adeline de que se quedaran junto al fuego, calentitas y al abrigo de la lluvia. El ama se había acostumbrado a vivir en una especie de neblina, pero aquel día en concreto amaneció con una vista inesperadamente clara, con una agudeza de oído desconocida, de modo que al pasar ante la puerta del salón captó un fragmento de los murmullos de las gemelas y se detuvo. Los sonidos iban y venían entre ellas como pelotas en partido de tenis, sonidos que las hacían sonreír, desternillarse de risa o lanzarse miradas maliciosas. Sus voces se alzaban en chillidos y descendían en susurros. A cualquier distancia te habría parecido una charla animada y fluida de unos niños normales, pero el ama se le cayó el alma a los pies. Jamás había escuchado un idioma como ese. No era inglés, y tampoco el francés al que se había acostumbrado cuando vivía Matilde y la mujer de George, un idioma que Charlie e Isabel todavía utilizaban entre ellos. John tenía razón. Las gemelas no la van bien. Aquel escurriento le dejó petrificado en el umbral, y como suele suceder, una revelación de paso a otra. El reloj que descansaba en la repisa de la chimenea de la hora y, como de costumbre el mecanismo a mejor cristal, sacó un pajarito de la jaula para que hiciera el recorrido mecánico agitando las alas antes de regresar a la jaula por el otro lado. En cuanto oyeron la primera campanada, las niñas levantaron la vista hacia el reloj. Dos pares enormes de ojos verdes observaron sin parpadear cómo el pájaro recorrió el interior de la campana, alas arriba, alas abajo, alas arriba y alas abajo. Aunque no había nada especial ni frío ni inhumano en sus miradas, pues solo era la forma en la que los niños contemplaban el objeto en el inhumado movimiento, a la más se leó la sangre. Era exactamente la forma en que la miraban a ella cuando la reñía, reprendía o exhortaba a hacer algo. No comprenden que estoy viva, pensó. No saben que además de ellas también el resto de las personas están vivas. Dicen mucho sobre su bondad que no las considerara unos monstruos y que en lugar de eso sintiera lástima por ellas. Deben sentirse muy solas. Terriblemente solas. Se apartó del umbral y se alejó arrastrando los pies. A partir de ese día el alma se replanteó sus expectativas. Un horario fijo para las comidas y el baño y se los domingos. Dos niñas agradables normales. Todos esos dueños se leen volando por la ventana. Ya solo tenía una misión. Mantendrá a las niñas a salvo. Después de darle muchas vueltas que hay increíble entender por qué se comportaban así. Gemelas. Siempre juntas. Siempre dos. Si en su mundo era normal ser dos, ¿qué pensaban de las personas que no venían de dos en dos, sino de una en una? Debemos de parecerles mitades, consideró el alma. Y recordó una palabra. Una palabra que se le había antojado extraña en su momento. Que hacía referencia a los seres que habían perdido partes de sí mismos. Mutilados. Eso es lo que somos para ellas. ¿Normales? No. Las niñas no eran y nunca serían normales. Pero, se dijo en tono tranquilizador, dada la situación, dado que eran gemelas, tal vez su rareza solo fuera natural. Lógicamente todos los mutilados anhelan alcanzar la condición de gemelos. Las personas corrientes, sin par, buscan su alma gemela. Tienen amantes, se casan, atormentadas por ser incompletas, luchan por formar una pareja. Es la manera diferente al resto de la gente en ese aspecto. Ella tenía su otra mitad. John Deddy. No era una pareja en el sentido convencional. No estaban casados, ni siquiera eran amantes. 12 o 15 años mayor que él. El amante era tan mayor como para ser su madre, pero era mayor de lo que él habría esperado como una esposa. Cuando se conocieron, ella ya no esperaba casarse a su edad. Mientras que él, un hombre en la flor de la vida, sí confía en encontrar un matrimonio, pero nunca lo hizo. Además, una vez que empezó a trabajar con el ama, a beber té con ella todas las mañanas, a sentarse todas las noches en la mesa de la cocina para cenar lo que ella preparaba, abandonó la costumbre de buscar compañía y mujeres jóvenes. Quizá con un poco más de imaginación habrían podido superar los límites que les marcaban sus expectativas. Tal vez habrían llegado a reconocer la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Un amor enteramente profundo y respetuoso. Puede ser que en otra época, en otra cultura, él le habría propuesto matrimonio y ella habría aceptado. O como mínimo, habría podido esperarse que algún que otro viernes por la noche, después del pescado o el puré de patatas, después de la tarta de frutas con crema, él le cogiera la mano, o ella a él, y la condujeras a su cama en el silencio tímido. Pero esa idea jamás rondó por la cabeza de ninguno de los dos, de modo que se hicieron amigos y, como se le ocurrió en los matrimonios mayores, terminaron disfrutando de la dulce lealtad que guardaban los afortunados cuando en la pasión ya es historia, pero en su caso sin haber vivido esa pasión. Él se llamaba John de Digg, John Diggens, para quienes no le conocían. Poco dado a escribir transcurrió esos años en el colegio, y lo hicieron deprisa pues fueron muy pocos, se acostumbró a prescindir de las últimas letras de su apellido para ahorrar tiempo. Las tres primeras letras le parecían más que suficientes. Acaso no indicaban quién era y qué hacía de manera más sucinta, más precisa, que un apellido completo. De modo que formaba como John Digg, y para las niñas se convirtió en John de Digg, el hombre que cava. Era un ser pintoresco. Tenía los ojos azules como dos fragmentos de vidrio azul, iluminados por el sol. Un pelo blanco que crecía tieso sobre su cabeza como plantas tratando de alcanzar el sol, y unas mejillas que se tenían de rosa intenso cuando cavaba. Nadie cavaba como él, tenía una forma especial de cultivar el jardín, con las fases de la luna. Plantaba cuando la luna estaba creciente, medía el tiempo por sus ciclos, por la noche se inclinaba sobre tablas llenas de números, calculando el mejor momento para cada tarea. Así había cultivado el jardín su bisabuelo, también su abuelo y su padre, transmitiendo sabiduría. Los hombres de la familia de John de Digg siempre habían trabajado como jardineros en la casa de los Angelfield. En los viejos tiempos, en que la casa tenía un primer jardinero y siete ayudantes, su bisabuelo había arrancado de raíz un seto de bosque que crecía bajo la ventana, y para no desaprovecharlo había apartado algunos centenares de esquejes de varios centímetros de largo. Los planta en un vivero. Cuando alcanzaron los 25 centímetros, los traslada al jardín. A unos les dio forma de seto bajo en cantos rectos, a otros los dejó crecer a sus anchas, y cuando fueron lo bastante vastos, les hincó las tijeras de podar y creó esferas. Algunos advertió deseaban ser pirámides, conos, chisteras. A fin de esculpir su verde material, aquel hombre de manos grandes y toscas aprendió la delicadeza paciente y meticulosa de un encajero. No creaba animales ni figuras humanas, tampoco le iban los pavos reales, los leones o los ciclistas de tamaño natural que se veían en otros jardines. A él le gustaban perfectas figuras geométricas o formas desconcertantemente abstractas. En sus últimos años solo le importaba el jardín de las figuras. Siempre estaba impaciente por terminar las semanas tareas de la jornada. Solo deseaba estar en su jardín y deslizar las manos por las superficies de las formas que había creado en tanto que imaginaba el momento de allá 50 o 100 años en que su jardín alcanzaría la madurez. A su muerte, sus tijeras de podar pasaron a manos de su hijo, y décadas después, a su nieto, y cuando éste falleció, fue John David que había trabajado como aprendiz en su vasto jardín, unos 50 kilómetros de allí, quien regresó a casa para ocupar el puesto que le pertenecía por derecho. Aunque no entró más que como segundo jardinero el jardín de las figuras, eso fue su responsabilidad desde el principio. No habría podido ser de otro modo, así que John David cogió las tijeras de podar, cuyos mangos de madera se habían desgastado hasta adquirir la forma de las manos de su padre, y notó que sus dedos encajaban en los surcos. Ya estaba en casa. Cuando George Ankelfield perdió a su esposa y el personal en la casa empezaba a desvendir de manera drástica, John David se quedó. Los jardineros iban marchando y no eran reemplazados, así que siendo todavía joven se convertía a falta de otras alternativas en primer y único jardinero. El volumen de trabajo era enorme, su patrón no mostraba interés alguno y trabajaba sin que nadie se lo agradeciera. Había otros empleos, otros jardines. Le habrían ofrecido cualquier puesto que hubiera solicitado. Solo había que verlo una vez para confiar en él. Pero John nunca se marchó de Ankelfield, no podía hacerlo. Cuando trabajaba en el jardín de las figuras, cuando guardaba las tijeras de podar en su funda de cuero al caer la tarde, no necesitaba decirse que los árboles estaban podando eran los mismos árboles que había plantado su bisabuelo. Que los procedimientos que seguía, los movimientos que hacía, eran los mismos que había llevado a cabo tres generaciones de su familia anteriores. Los había de sobra. No necesitaba pensarlo, lo daba por sentado. John, al igual que sus árboles, estaba arreglado a Ankelfield. ¿Qué ha sentido el día que entró en su jardín y no encontró destrozado? Por los tajos profundos que habían asistado en los costados de los tejos que exhibían la madera marrón de sus corazones. Las hortensias decapitadas, con sus copas esféricas, de haciendo a sus pies. El perfecto equilibrio de las pirámides estaba torcido. Los conos abiertos a machetazos. Las chisteras acochilladas y despedazadas. Contambuladas las ramas, todavía verdes, todavía frescas cubriendo el césped. El marchitamiento lento, el tortuoso resecamiento y la última agonía estaban aún por llegar. Estupefacto, pero estaba un temblor que parecía bajarle desde el corazón hasta las piernas, y de ahí al suelo que se extendía bajo sus pies. Trató de entender qué había sucedido. ¿Había sido un rayo caído del cielo que había elegido su jardín para llevar a cabo su destrucción? ¿Pero qué tormenta golpea en silencio? No. Alguien lo había hecho. Al doblar la esquina encontró la prueba. Abandonada sobre la hierba húmeda, abiertas las hojas, las tijeras de podar y junto a ellas, la sierra. Cuando no apareció la hora de comer, el ama preocupado salió en su búsqueda. Al llegar al jardín de las figuras se llevó la mano a la boca, horrorizada, y agarrándose el lantal al cerrar el paso. Cuando dio con él, lo levantó del suelo. John se apoyó pesadamente sobre el ama, mientras ésta lo conducía con suma dulzura hasta la cocina y lo sentaba en una silla. Preparó té dulce y bien caliente, mientras él parecía contemplar el vacío. Sin pronunciar una palabra, sosteniendo la taza en los labios, el ama le vertió sorbos del dique hirviente en la boca. Finalmente, los ojos de él buscaron la mirada del ama, y cuando ella advirtió en los ojos de John el dolor de la pérdida, sintió que también los suyos se llenaban de lágrimas. Oh, Dick. Lo sé, lo sé. Las manos de John de Dick se posaron en los hombros del ama y la convulsión del cuerpo de él se fundió con él el cuerpo de ella. Las gemelas no aparecieron esa tarde y el ama no fue a buscarlas. Por la noche, cuando entraba en la cocina, John seguía en la silla, blanco y ojeroso. Al verlas, se estremeció. Curiosos e indiferentes, los ojos verdes de las gemelas pasaron por alto su cara como habían pasado por alto el reloj de salón. Antes de acostar a las gemelas, el ama les vendó los cortes de las manos que se habían hecho blandiendo la sierra y las tijeras de podar. No toquéis las cosas del cobertillo de John, razongó. Son afiladas, os haréis daño. Y luego, sin esperar que la tuvieran en cuenta, les preguntó. ¿Por qué lo hicisteis? ¿Por qué lo habéis hecho? Le habéis solto el corazón. Noté el contacto de una mano menuda en su mano. Ama triste, dijo la niña. Era Emeline. Sobresaltada, el ama parpadeó para ahuyentar la niebla de sus lágrimas y la miró fijamente. La niña habló de nuevo. John Dedick triste. Sí, usurró el ama. Los dos estamos tristes. La niña sonrió. Era una sonrisa sin malicia alguna, sin remordimiento. Era sencillamente una sonrisa de satisfacción por haber observado algo y haberlo identificado correctamente. Había visto lágrimas. Las lágrimas la habían desconcertado y había resuelto el enigma. Era tristeza. El ama cerró la puerta y bajó. Habían avanzado un paso. Se habían comunicado. Y quizá era el principio de algo más importante. Cabía la posibilidad de que algún día la niña pudiera llegar a comprender. Abrió la puerta de la cocina y entró, para unirse en su desesperación a John. Esa noche tuvo un sueño. Estaba paseando por el jardín de la señorita Winter y me encontraba mi hermana. Radiante, desplegaba sus grandes alas doradas como si quisiera abrazarme y la dicha me embargaba. Pero al acercarme advertía que sus ojos estaban ciegos, que no podía verme y la desesperación se apoderaba de mi corazón. Al despertarme me hizo un ovillo hasta que el calor punzante a mi costado amainó.